Hola que tal hermanos como estan? Bienvenidos a otro video, bienvenidos a otro sorteo, ya muchos lo esperaban desde hace tiempo pero bueno solamente quiero decir algunas cosas importantes y bueno lo otro es que este sorteo va a ser de 6 bonds, va a ser 3 bonds para el primer lugar, 2 bonds para el segundo y 1 para el tercero y bueno les deseo mucha suerte y vamos a empezar hablando de algo que es realmente importante para mi y para ustedes para que estén protegidos antes de comenzar con el sorteo y pues bueno comenzamos ahora lo que esta pasando es algo que realmente tienen que tener mucho ojo mucha gente me sigue en mi pagina de facebook tengo una pagina que es como un grupo y bueno se las dejo en la descripcion por si gustan seguir a la única y original pagina ahora quiero, a que va todo esto? a que realmente este hay gente que esta aprovechandose de la situacion de que a lo mejor ya tengo fama o lo que sea y pues bueno esta empezando a crear perfiles falsos en facebook con mi nombre esta empezando a agregar gente y esta empezando a pedirles dinero esta empezando a decirles que si quieren salir en un video mio y que lleven tal cantidad el punto es que quiere estafarlos o quiere que tengan confianza en mi por mensaje de facebook y le den cosas o simplemente no se o le den la informacion de su cuenta yo quiero aclarar en este video que yo a ustedes a menos de que hiciera un video especial para eso pero yo quiero aclarar que yo nunca les voy a pedir dinero yo nunca les voy a pedir la informacion de su cuenta y bueno aqui les va un claro ejemplo nada mas antes de empezar ya con lo bueno y bueno como les digo aqui hay un muy claro ejemplo de lo que esta pasando este es un perfil falso un seguidor mio o seguidora que obviamente no voy a pues poner su informacion porque pues nada mas te doy las gracias por haberme lo mandado tu sabes quien eres y pues bueno este pueden ver aqui un claro ejemplo aqui por ejemplo obviamente recibió una solicitud de amistad de esta persona y pues bueno la acepto obviamente y me saludo supuestamente porque esta es una conversacion falsa este no soy yo entonces dice hola hola que tal como estas bien tu bla 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 que haces haciendo un video regalando emes enfadador a solo members 200 emes a 20 members osea 20 emes para cada member primera 200 emes es casi todo mi banco le dice que la va en el grand exchange en el mundo 525 y aqui le dice que va osea mira ve la excusa que dice los emes los tienes que tradear para evitar baneo de mi cuenta osea yo a la gente que le regalo cosas lo hago con otra cuenta que pues tampoco voy a decir el nombre porque no tiene caso los que ganan sorteos saben con que cuenta los regalo dice pero iré con la de mi hijo mejor yo no sabia que tenia un hijo pero bueno esta bien o mas bien esta haciendo como si fuera mi papa no lo se porque le dice como se llama tu hijo Godzilla osea esta muy cagado eso pero bueno donde estas dice espérame ahorita que acabe voy por ti dale y le dice que este cuando subes el video le dice mañana la 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 y bueno esta persona se puso muy insistente y le puso tus preguntas para mañana osea yo le puse supuestamente tus preguntas para mañana niña tengo mucho lag y ya empieza como a presionar no para que esta persona ceda y ya como que lo descubre y bueno en esta ultima imagen que podemos ver le dice ya le dice que es fake obviamente esta persona y bueno le responde el supuesto el supuesto yo en realidad si eso piensas que no soy el verdadero eres demasiado noob bye y le dice veo a Godzilla cada vez que necesito ayuda o tengo dudas y no se expresa asi bye osea obviamente lo descubrio felicidades asi deberia de girarle el coco a todos pero honestamente hay gente que se va a dejar llevar y pues lamento si pierden algo en el camino nunca fue la intención por eso estamos haciendo este video para que menos gente pueda caer en este tipo de estafas y pues bueno eso simplemente es un claro ejemplo de lo que puede pasar esta historia terminó bien ya que la persona se dio cuenta pero yo no tengo idea del alcance que haya podido tener esta persona en 2, 3 días o los futuros que hagan este tipo de idea estos futuros emprendedores que están este creando cuentas para ver cuanto dinero se roban de la gente yo quiero aclarar una cosa lo digo tal cual en este video con todas las letras si yo llego a hacer un video en falador o cualquier cosa si yo te llego a escribir en facebook y te pido cualquier cosa los datos de tu cuenta lo que sea lo que sea que te pida si no te veo antes en el juego con mi cuenta que se llama godzilla tal cual nivel 126 con todos mis niveles que los puedes checar en high scores no soy yo tal cual así lo digo desde ahorita si no llevo mi cuenta no soy yo no te voy a poner ningún pretexto y pues bueno ya vamos a pasar a la rifa después de aclarar todo esto que se siente bastante bien bueno para participar es bastante fácil y aquí hay una muy buena noticia para muchos que tal vez no lo sepan pero bueno yo streameo también nada más que no lo hago en esta plataforma en youtube lo hago en twitch por preferencias de que puedo poner música y no me dan strikes por copyright o cosas así por usar la música que yo quiero y algunos otros beneficios y pues bueno para participar lo que tienes que hacer es estar suscrito en el canal de youtube obviamente y además vas a tener que meterte a este link acá a twitch.tv y bueno aquí hay un botón arriba a la derecha para registrarte aquí simplemente te va a salir esto para que tienes tu usuario contraseña bla 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 o sea nuevo que pongas o puedes conectarte con facebook simplemente cualquiera de las dos opciones que tu quieras y bueno ya que estés conectado vas a poner aquí en el buscador ugotsila ese es mi canal el que diga ugotsila rs este mero no hay otro tampoco y bueno ahorita vemos que nuestro buen amigo poison obviamente lo estoy hosteando automáticamente entonces él está haciendo alguna actividad pero cuando yo estoy en vivo pues me pueden ver aquí pueden encontrarme y hacer bastantes actividades y bueno lo único que tienen que hacer después de haber creado su cuenta es seguirme aquí picar este corazón que dice seguir y bueno el punto de todo esto es que ya que me estén siguiendo que ya me pusieron el corazón para seguirme aquí arriba van a ver el nombre de su cuenta que es el que pusieron obviamente y pues bueno simplemente se van a regresar aquí a la sección de comentarios del video que están viendo y van a poner su nombre de runescape y su nombre de aquí su nombre que les aparece aquí arriba a la derecha de su cuenta de twitch de otra forma si llego a hacer el sorteo y no están esos dos requisitos con la pena los voy a tener que saltar y bueno se preguntarán ¿cómo diablos voy a saber que realmente me siguieron y no nada más me están viendo la cara? bueno tengo esta hermosa herramienta que me puede decir hace cuánto tiempo me están siguiendo y el usuario que me está siguiendo entonces entonces bueno cuando acabe el sorteo yo puedo simplemente meterme aquí y buscar tu nombre y pues ver si estás y si no estás pues también no ganaste pero si cumples con todos los requerimientos que simplemente es dejar aquí en los comentarios del video tu nombre de runescape y tu nombre de twitch pues ya estás participando mi hermano este sorteo se va a llevar a cabo desde hoy 20 de noviembre y va a acabar el 26 de noviembre voy a dar a conocer los ganadores en la tarde probablemente los saquemos en stream y bueno solamente para los que se estén preguntando ¿qué día son los que más streameo? streameo los lunes los miércoles los jueves y los domingos por ejemplo mañana miércoles no voy a estar pero normalmente esos son los días que estoy aunque estoy próximo de salir de vacaciones por lo tanto van a poderme el horario va a cambiar un poco ya que me van a poder encontrar mucho más frecuente pero bueno eso se los avisaré todo también lo pueden ver por twitter igual les dejo todas mis redes sociales abajo por si quieren seguirme ya sepan que están siguiendo al único mis hermanos hemos llegado al final del video y pues bueno solamente quiero recordarles que solo tienen que seguirme en youtube y en twitch para participar y dejar en los comentarios como ya les dije su nombre del juego y su nombre de su cuenta de twitch para que yo confirme que si me están siguiendo les pido solamente por ustedes que solo dejen un solo comentario en el video porque si yo llevo a escoger el comentario al azar y dice primero segundo tercero o algo así este voy a tener que volver a escoger otro comentario entonces no pierdan esa oportunidad que tendrían de ganar y cuídense mucho de los estafadores como ya les dije si no va a mi cuenta no soy yo no confíen y pues bueno mis hermanos los quiero un chingo ya saben buena suerte a todos y nos vemos en el próximo video bye 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 bye